No hay ningún problema porque les digo algo bueno, está en inglés. Y la recomendación, casi órdenes, chicos, los que no estén bien en inglés, pónganse a estudiar lectura, no traducción, no hablar, digo, pues para hablar, o sea, está como un lanchero de Acapulco. ¿Bien? Pero lo que importa es leerlo y entenderlo. Bueno, tenemos una ventaja, más que en inglés están escritos en físico-químico, que es el idioma que vamos a usar en este país. Y eso es curioso, cuando uno está en una reunión con colegas de otros países, están japoneses, coreanos, alemanes, ingleses, mexicanos, portugueses, o ahora portuguesa, brasileños, aunque no todos hablamos los idiomas de todos, nos entendemos porque estamos hablando de físico-químico. Muy interesante eso. ¿Bien? Entonces, es importante eso, que lean los documentos, vienen organizados por día. Son, por lo general, dos, cuando mucho, tres lecturas por día. Y no son muy distantes. Entonces, sí les da tiempo también de cumplir con sus otras juegas. Porque luego sucede que cada profesor piensa que su materia es la, no solo la más importante, sino la única del trimestre. ¿Bien? Entonces, siendo un poco consciente y recordando todavía, a pesar de que han pasado ya algunas décadas, mis años mozos de estudiante, y lo que sufrí en aquellos tiempos, bueno, no me gusta hacerlo sufrir, ni por qué me sufrí, ni a mí, sino que se trata de que aprendan. Yo aquí no les voy a enseñar nada. Vean, yo tengo que enseñar nada. Pero sí les puedo ayudar a aprender. Y ese va a ser mi papel aquí. Ustedes, preocúpense por estudiar y por aprender. No se preocupen por las calificaciones. De eso me cargo. Si se preocupan por las calificaciones, les puedo garantizar una NA al final. Si se preocupan por aprender, es casi seguro que obtengan una NA. Espero que esto haya quedado muy claro. Dedíquense a estudiar. Es lo único que tienes que hacer en este momento. Si algunos de ustedes trabajan, tienen responsabilidades, pero en cuanto a estas cuatro paredes, techo o piso, dedíquense a estudiar. Y todo el material está aquí, en el sitio web. Sí a veces útil, y también está indicado al final de, o casi al final de esta reunión, la bibliografía de apoyo, que son libros de fisioquímica general, algunos libros de fisioquímica biológica, que son muy difíciles de conseguir, son muy raros. De hecho, ediciones nuevas casi no hay. Por eso es que alguna de la literatura que cito ahí, es literatura ya muy vieja, literatura de hace más de 10 años, pero sigue siendo vigente actualmente, y son muy buenos. Incluso hay un acceso a tanto a la base de datos de la biblioteca, como a la base de datos de la librería. Para si desean comprarlos una vez, busquen ahí si del libro que necesitan, hay ejemplares y vayan corriendo a comprarlo, antes de que alguien les gane. Y más urgente, busquen a ver si está en la biblioteca, para ir corriendo antes de que alguien les gane, porque luego no hay muchos libros. Entonces, también está el acceso a la base de datos de la biblioteca, en el sitio web, donde dice bibliografía, se abre la página, están los libros generales recomendados, y abajo está el acceso a las dos bases de datos. Bueno, me regreso a la página de la primera sesión. Entonces, hoy lunes, naturaleza de la fisicoquímica. ¿Qué es fisicoquímica? ¿Qué es la fisicoquímica? ¿Ya pasaron fisicoquímica? ¿O no? La pregunta es, ¿aprendieron? ¿O nada más pasaron? Bueno, van a decir, no, es que yo tomé tu clase en la tarde, bueno, tomé clase en el último curso que había, y es que pasé de noche. Es común eso, ese fenómeno neurobiológico de la pérdida de memoria o represión de las malas experiencias. ¿Cómo puede haber sido el curso de fisicoquímica? ¿Bien? Bueno, allá en aquel edificio hay ayuda psicológica, allá pueden ayudar, pueden ayudar a resolverlos, esas represión de recuerdos, para que traten de acordarse lo que vio en el curso de fisicoquímica. ¿Bien? La fisicoquímica es, más que una combinación del conocimiento de la física y de la química, es la función o la frontera entre ambos mundos. La física nos describe cómo es el universo, cómo funciona en lo general. De hecho, la funda a Galileo, en el siglo XVI, contestando la pregunta, ¿cómo? ¿Cómo funciona el universo? En particular, ¿cómo cambia el universo? ¿Cómo cambian las cosas de posición? Fue el cómo. Y pudo describir, describir esos cambios, esos cómos en términos de, del tiempo. ¿Cómo suceden en términos del tiempo? Habló de rapidez, definió la velocidad, descubrió la aceleración, y descubrió, y echó por tierra, el conocimiento aristotélico previo, en el que decían que todos los objetos caen igual. No, al revés no, pero los objetos pesados, o masivos, caen más rápido que los objetos ligeros. Precisamente lo que descubrió Galileo, fue que no, no importa si una cosa es pesada, y la otra es ligeras, todas caen, con la misma, tasa de cambio, hacia el suelo. Todas gravitan, gravitar es caer. Dices, ah, entonces ayer gravité, ¿por qué? Me caí de la banqueta. Gravitar es, el verbo gravitar es, el verbo caer. Entonces, todas las cosas gravitan igual, hacia la tierra. No importa si es una bola de boliche, o una pelota de ping pong, y no me refiero a volumen, sino a la masa. No es lo que describió, fue cómo, se mueven las cosas, cómo caen los objetos. Escribió la caída libre, etc. Quizá, yo imagino, que se planteó también la pregunta, de por qué. ¿Por qué caen? ¿Por qué caen igual? ¿Por qué cambian las cosas? ¿Cómo cambian? Pero creo que nunca la pudo contestar. Porque aunque como lo contestó, Galileo, el por qué, 200 años después, lo contestó, en su principio, matemática, filosofía y naturalismo. Los principios matemáticos de la filosofía natural. No se llamaba física, era filosofía. Pero filosofía matemática, ya no solamente pensar en el universo, sino hacer números, para describir al universo. Plantear ecuaciones, para describir al universo. Incluso inventar matemáticas nuevas. De manera paralela, David, inventó el cálculo. Yo pensé que lo había inventado para hacerme la vida imposible. Quizá también. Dicen que era un profesor terrible. Peor que yo. Hay narraciones que dicen que a veces, espero que no me suceda, que a veces llegaba yo con una su aula y estaba vacía. Ninguno de los alumnos había llegado porque era incomprensible. Entonces, aunque no me entiendan, tienen que venir. Bueno, Newton, con los principios de matemática donde escribe las leyes básicas de la mecánica, las famosas tres leyes de Newton, describe por qué cambian las cosas, por qué cambian las cosas, o al revés, por qué no cambian. Porque existe algo, un algo en el universo, suena un poco mágico, pero es un concepto fundacional de la ciencia moderna, por qué cambian las cosas, la ciencia moderna, la ciencia moderna, la ciencia moderna, que ac에서 en su referencia de las facetas, o al sprouts 소리, m y en su referencia, y en suferencia, así lo ciencia moderna, Mi hacía en chand ком,